Maradona es un ser humano, un mago, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos en todos los planetas y el más fiel representante de nuestra idiosincrasia con todo lo que eso implica. Si Maradona representa a los argentinos en cualquier lugar del mundo, yo no pienso que sea por el gol que hizo eludiendo a 10 ingleses porque somos muy pocos los que podríamos con una pelota aludir a 10 ingleses. Creo que fundamentalmente nos representa también porque cada tanto vemos un gol con la mano y también porque nos damos cuenta cuántas jugadas nos faltan para poder vencer a Inglaterra afuera de la cancha o para poder vencer al patriarcado. Yo creo que Diego es las venas abiertas del fútbol, es un país que sangra por la herida y es la villa en carne viva.